Un saludo a todos, gracias por estar acá en la parroquia para compartir los avisos, vamos a dar a conocer las actividades. Bueno, en primer lugar, el próximo fin de semana tenemos la fiesta de la Ascensión del Señor. Recordamos como 40 días después de la Pascua nos cuenta la Palabra de Dios, Jesús subió al cielo y como dice el credo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y es también la jornada de las comunicaciones sociales. Desde hace 52 años la Iglesia invita a los comunicadores a tener un día de reflexión y rezar por ellos, por su trabajo, por su misión, va a decir el Papa, que es más que un trabajo, una misión en este mundo. Así que bueno, acá vamos a tener el sábado a la tarde una celebración especial donde hemos invitado a la gente que trabaja en los medios para hacer una oración por ellos, una bendición, agradecer su misión con todas las actividades del pueblo, pero de manera especial con la parroquia, que vamos a traer un presentito y también le vamos a dar el mensaje del Papa. Este mensaje del Papa tiene este año el lema La verdad los hará libres, porque el Papa aborda el tema de las noticias falsas, un fenómeno que se ha difundido incluso en el ámbito de la comunicación, a veces diciendo, pueden decirse cosas que no son o a veces cosas que se dicen parcialmente con una finalidad. Esto a veces se ve en algunos grandes temas y en algunos grandes medios, el tema de decir a lo mejor la mitad de las cosas o algo así, a veces llegando incluso a poder manipular al auditorio con algún interés de distintos sectores, distintas formas. A veces, hoy lo vemos, por ejemplo, que se llama el mundo de la política, también con temas que tienen que ver con la fe, con Dios, con la iglesia. Uno ve que a veces se dicen desde cosas que no son hasta decir cosas parciales que están queriendo transmitir un mensaje que no es tan así, con alguna intención. El Papa hace un llamado también a esto de la reflexión frente a las primicias, o sea, que el tener que dar las noticias por ahí no pase por encima los derechos de las personas, el bien de las personas, ¿no es cierto? Todos sabemos que todas las grandes misiones que hay en el mundo tienen lo que el cristianismo llama una tentación, ¿no? Una cosa muy buena tiene ahí en el borde algo que puede enturbiarlo un poco, ¿no? Entonces, por lograr un objetivo, por una primicia, por alguna cosa, que se pueda enturbiar un poco y dejar de lado el servicio a las personas. Entonces, el Papa llama un poco a reflexionar esto, dice, a veces se termina generando desde acá odio, lastimando, divisiones, ¿no? Entonces, dice el Papa, qué lindo que pueda haber realmente un periodismo de la paz. Y él aclara, no un periodismo buenista, que está todo bien, sino que el periodismo de la paz, le dice, va en contra de la mentira, en contra de la manipulación, ¿no? Entonces, un periodismo para la paz en el mundo de hoy, que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, que a veces hay otros intereses. Este es el llamado a la reflexión que hace el Papa y siempre agradeciendo a tanta gente que dedica su vida a esta misión, haciendo tanto bien, desde distintos medios. Yo también, la verdad, desde acá, agradecer. Es la primera vez que estoy en un pueblo chico y realmente muy contento con los medios, con el trabajo que hacen los medios, no sólo con las actividades parroquiales, que les agradezco un montón, sino también con todas las actividades del pueblo. Y bueno, animarlos a ese compromiso del Papa, ¿no? Un periodismo para la paz, donde lo importante sea el bien de las personas y no otros intereses, ¿no es cierto?, que no sean sanos. Eso entonces, en cuanto a este fin de semana, 12 y 13 de mayo. El domingo 13 de mayo es también el día de la Virgen de Fátima. Por eso, a las 5 de la tarde, vamos a tener un ratito el rezo del rosario en la ermita de la Virgen de Fátima, que habíamos inaugurado el año pasado. Esto será a las 5 de la tarde, uno lo piensa después de la siestita, antes de los mates de la tarde. El rosario dura 20 minutos aproximadamente, así que todos los que quieran participar están invitados. La semana que viene, invitarlos para el día 16, vamos a tener la misa barrial del mes de mayo. También para el viernes 18, viernes que viene, vamos a tener una convivencia con las samaritanas, las mujeres que han participado de este retiro, están todas invitadas para tener un encuentro, ¿no? Poder vernos la cara, poder compartir tipo una peña de mujeres, yo voy a ser el único varoncito, pero una invitación especial para las personas, las mujeres, que han participado de este retiro de las samaritanas. Y el próximo fin de semana, 19 y 20 de mayo, tenemos la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, bueno, que siempre es una fiesta linda de nuestra fe, ya la tenemos cerca. Después seguramente vamos a destacar las actividades del próximo mes, que tienen que ver con el Corpus Christi sobre todo, pero eso seguramente será otra oportunidad. Pero sí en junio tenemos una celebración especial en nuestra Iglesia Santa Fecina, que es la recepción del nuevo arzobispo. Ayer, 10 de mayo, tuvimos la despedida de Mons. Garancedo en Santa Fe, los sacerdotes, con una misa y un pequeño almuerzo. Ahí, bueno, pudimos agradecer, ahí su servicio a la Iglesia Santa Fecina de estos 15 años. Y, bueno, ya estamos esperando al obispo nuevo, que es oriundo de Rosario, fue sacerdote de la diócesis de Rosario, pero después fue designado obispo de San Miguel, provincia de Buenos Aires, y a partir entonces del 9 de junio será el obispo de Santa Fe. Algunos lo han conocido y están contentos por su perfil, su modo de trabajo, así que, bueno, seguramente ya lo iremos conociendo y alguna vez seguramente andará por acá también.